31 de octubre de 2009, Kingsport, Tennessee ¿Quieren conocer a dos imbéciles? Truco o trato ¿Qué les parece los que juegan al truco o trato de madrugada? Oigan, ¿saben qué hora es? Zack y Angela habían ido a dar una vuelta después de una fiesta de Halloween ¡Vamos viejo! ¿Pero por qué? Vamos por él Y por suerte llevaban una bolsa llena de trucos La frase truco o trato es muy de Estados Unidos En Escocia e Irlanda eran más amistosos Se disfrazaban e iban de puerta en puerta pidiendo caramelos En la década de los 50, los adolescentes de los Estados Unidos llamaron a esa costumbre truco o trato Los dos vándalos empezaron por vendarle la casa Luego pasaron a pisotear calabazas Y más tarde cubrieron la casa del pobre viejo con serpentinas en aerosol ¡Miren qué lindos! Angela sacó el ingrediente principal de su plato Veamos lo que nos ha dejado el perrito El viejo truco de la bolsa de estiércol en llamas ¡Zack! ¡Zack! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Abre la puerta! ¡Abran! Lo que hace que la serpentina sea inflamable es la mezcla de disolventes Los disolventes orgánicos que se mezclan sirven para impedir que la serpentina se polimerice hasta que haya salido del aerosol Como había salido hacia poco, la serpentina estaba empapada de estos disolventes y se prendió fuego Y lo peor es que el disfraz de esqueleto de Zack estaba hecho de poliéster Que es muy inflamable y se quema mucho más rápido que cualquier otro tejido Acabó envuelto en llamas en cuestión de segundos y se quemó hasta morir Zack y Angela la pasaban bien a costa de los demás ¿Acaso no sabían que los trucos son para menores de 16 años? Es decir... ¡Dios mío! Para niños ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! Número 318 ¡Barbacoa de tonto!